Este martes en la mañana, la gente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos permitió el ingreso aquí a la casa de la selección, en donde hace el microciclo, la selección ecuatoriana de fútbol, no todos, sino aquellos jugadores que por hoy están aquí, que son ocho. El trabajo se lo hace de manera concentrada, con una planificación, porque la pretensión es llegar a la Copa del Mundo en el mayor rendimiento. ¿Cuántos están hoy? Ocho y ¿cuántos están por llegar? Dos están por llegar. York a Ebreasco la tarde de este martes y quizás el miércoles o jueves a Lanfranco, depende del resultado y cómo le vaya en el fútbol de Argentina. A partir de allí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿Cuántos jugadores más se van a seguir sumando aquí a la casa de la selección? Porque se quedan concentrados trabajando en el microciclo hasta el 5 de noviembre, día en que parte la selección con destino a Madrid. Y allí, preparar el partido, si es que se confirma o no, ante la selección de Irak. Porque a propósito, hoy alcanzamos a conversar a la distancia con el profe Gustavo Alfaro, que nos decía sobre lo de York a Ebreasco a Lanfranco y sobre el tema del partido contra Irak. Nos decía lo siguiente. Se puedan ir sumando a medida que van quedando por ahí de York a Ebreasco, Lanfranco, depende de cómo salga el miércoles, talleres. Y vamos a ver si el fin de semana, por ahí, lo de Los Ángeles o Romario, de acuerdo, terminen, si lo sumamos. También van a seguir sumando. ¿Y lo de Irak sigue en duda, profe? ¿Quién? ¿Lo de Irak, el partido? Lo de Irak depende de la cantidad de jugadores que nosotros podamos tener. Entonces, un poquito estamos, ya es más un trabajo de la federación que no nuestro. Profe, ¿la lista final la va a dar el once? ¿El once, la lista final? Sí, cuando solo le debo presentar el catorce, así que van a tener que esperar. Gracias, profe. Eso es lo que les podemos contar ahora, que es lo más actual de la selección ecuatoriana de balompié, desde la casa de la selección, para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo con Ecuador, su previo desplazamiento al Mundial de Qatar.